En el Oqueraende, papia sin fin, mi tínco guapa, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto. En el Oqueraende, papia sin fin, mi tínco guapa, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto sin la rima. En el Oqueraende, papia sin fin, mi tínco guapa, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto sin la rima, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto sin la rima. En el Oqueraende, papia sin fin, mi tínco guapa, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto sin la rima, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto sin la rima. En el Oqueraende, papia sin fin, mi tínco guapa, mi ta feliz, porque mamá me ha vuelto sin la rima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.